Un famoso tweet de Podemos, donde en un mapa de España empiezan a poner puntitos de todos los lugares donde Podemos estaba promoviendo manifestaciones. 400 puntos en toda la generación nacional. Está en la propia, si no lo han borrado, en el propio Twitter de Podemos. Entonces, Podemos por aquellas fechas no estaba animando a la gente a ir a ningún otro tipo de evento que no fuera la manifestación del 8M. Y eso es así. Eso no es un bulo, eso es un hecho. Por tanto, la responsabilidad, o mejor dicho, la irresponsabilidad por no haber sabido prevenir lo que nos venía, ahora se torna mucho más grave. Y luego, a nivel económico, teniendo el sistema económico que tenemos y la diversificación por sectores que tenemos, con una preponderancia del sector servicios, que es prácticamente 75-80% del PIB, que por tanto vive de la demanda interna, y que por tanto no tenemos un tejido industrial y de exportaciones como pueda tener Alemania, que eso le va a permitir salir mucho antes de la situación. Teniendo ese mix o ese cuadro macro productivo en España, las medidas que está tomando el Gobierno, lo único a lo que conducen es a que se destruyan empresas en cantidades industriales. Por ejemplo, haber prohibido el despido por causa procedente y haber obligado a las empresas a despedir por causa improcedente, que supone más días, más cantidad de indemnización, etc. Es decir, al encarecer los costes de despido ante una situación de crisis por causa sanitaria que no es buscada por las empresas, eso lo que ha significado es que las empresas han tenido que gastar muchísimo más dinero para sanear sus gastos, para reducir sus gastos y poder subsistir. Y cuando tú dificultas el despido en una circunstancia como la actual, lo que estás haciendo es cargarte el vehículo que genera trabajo, que es la empresa. Y si antes, con el sistema pudiendo despedir de forma procedente, a lo mejor despedías a dos empleados y mantenías a otros dos y la empresa salía a flote, es que ahora se cierra toda la empresa.